No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a hacerte entre las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Ando en el mundo entero Andas perdidas Y tu vientre Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor del que tanto ama? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que fundas tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que fundas tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Ochoto colonizó a pintar de azul el universo Coranzio vigilante por ver ¡Gracias por ver el filmmakers' ¡Suscríbete! Altyazor leur eneste